Música 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 ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Lo pongo en la mano, eh! ¡Vete, vete! ¡Abajito, bajito! ¡Vaya, la mosca! ¡Ah, fue la mosca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí calles! ¡Aquí calles! ¡Voy, voy! ¡Ahí ya! ¡Si, una, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Es una, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí calles! ¡ Blickando al canal! ¡Vamos! 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 no te dejes arriba no te dejes Hola 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 San Jerónimo Feliz año Un abrazo todos ustedes Feliz año Levante la mano la gente San Jerónimo por favor Levante la mano Un abrazo Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Esta gente pues tiene esta tradicional Vamos a disfrutar con todos ustedes Modulando sonido Modulando sonido de nuevo Están llegando a todos ustedes ya para Aperturar esta tradicional vista Ahí están haciendo su hermoso baile No, no A ver si ya terminamos Pero no, no, no La chacón La trajón La trajón La trajón La trajón